Hola, ¿qué tal, coches? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles. Está sucediendo una situación muy lamentable en el estado de Oaxaca. Esto derivado de una manifestación, de un plantón, o como ustedes quieran llamarle, por parte de algunos maestros de la sección 22 del CENTE. Lamentable porque policías federales que están para servir al pueblo han atentado contra personas civiles y han lastimado a mucha, mucha gente. Mencionaba el gobierno que los policías federales que se encontraban en Oaxaca para organizar más esta situación no se encontraban armados y no es así. El trabajo de periodistas de la jornada de proceso ha evidenciado que el gobierno está actuando de mala leche. El día de hoy se desató lo peor. Pareciera que están en una guerra los mexicanos, que policías federales se encuentran en Afganistán, en Irak o en algún otro país combatiendo ahora sí que el crimen. Y no es así, es México. Es lamentable estas imágenes. Atentaron contra los profesores del CENTE con gases lacrimógenos y lo peor fue que activaron sus armas. Las armas de grueso calibre fueron activadas por los policías federales. Asesinaron hasta el momento a seis personas que son parte del CENTE, lo que han ratificado algunos maestros. Es lamentable, se le ha salido de las manos muchas cosas, pero esto no se vale. Ha reprimido todas las inconformidades de la sociedad, las ha reprimido en base a violencia y no creo que deba ser así. No quiere escuchar a los maestros, no quiere escuchar a los padres de jóvenes asesinados, quiere imponer su ley a la antigua. La verdad no está abierto al diálogo. Es el peor gobierno que me ha tocado vivir a mí en lo personal. Soy joven si tú quieres verlo así, pero desde hace algunos años un gobierno como el de Rinque Peña Nieto no lo había vivido. La devaluación del peso, la falta de empleo, la violencia que hay en el país, la inseguridad que hay en el país. México está de cabeza. Los políticos son los únicos que se encuentran bien dentro de este país. Son los que económicamente están bien, los que sus hijos, ni siquiera la mayoría de hijos de los políticos tal vez radiquen en México. Los mandan al extranjero porque aquí saben que México actualmente es una mierda y eso la verdad da mucho coraje. Estoy en contra tal vez de algunos maestros que no hacen su trabajo bien con los niños, con nuestros hijos, pero muchos de ellos están peleando sus derechos, derechos que el gobierno debería darles y no quitarles. La verdad no sé qué vaya a suceder. El mexicano está cansado, no únicamente los maestros. Hay muchísimos sindicatos que no están a favor del PRI, de los políticos. Deja tú de un partido político en especial, de todos la verdad, ya estamos hartos. Ya no solo son los maestros, es la sociedad en general. Dedíquense electricistas, maestros, plomeros, albañiles, lo que tú quieras. Estamos prácticamente en el hoyo. El gobierno debe de cambiar su estrategia. No puede ser posible que con violencia quieran que México salga adelante. Hace falta mucho empleo, hace falta una mejor calidad educativa y no con una reforma que no tiene pies ni cabeza se va a cambiar. El mayor problema es que la gente se está muriendo de hambre, que no hay un ingreso fuerte para sostener a las familias. Eso es lo peor que el gobierno no quiere ver. Un salario mínimo que es miserable, un salario mínimo que es un disparate, jamás te va a cambiar la calidad de vida. Los políticos, si realmente creen que con el salario mínimo se vive bien, ¿por qué ellos no ganan esa cantidad de dinero? Porque saben, porque están robando. La corrupción que hay en los niveles más altos de la política es muchísimo y eso da mucho, mucho coraje. Cuídense mucho bizcochos, me da mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal y nos estamos viendo pronto. Sale pues, bye.